Y bueno, pibijay, que se prenda el... Nos sufre que terminamos sin escándalos como un pretendiente Pero no lo entiendes, no te da la talla Tanto yo no salgo buscando como el blanco que eres Y aunque no lo veas, ninguna te iguala Pero tú no más quieres pelear, pelear, pelear Y te vienes a decir que esto ha acabado Te va a venir llegando el tú dejar Y en cambio yo, que siempre he estado ahí, ahí, ahí Y no te llevas de droga por ti Cada vez que tú quieres terminar Poco el mínimo y déjame de estar peleando conmigo Ay, coge el mínimo y no acabes de hacer tu sabor estar lindo Porque llaman tus amigas y me siento que una brinda te contó Que me vieron por ahí enamorando Y el mínimo y déjame de estar peleando conmigo Ay, coge el mínimo y vamos a beber Oye, estamos Severini Oye, Pedro Pendeja Ay, hace cuánto, carajo Y vamos muchachos Y quiero que se sienta, que se sienta Y todo el mundo arriba ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! Oh, no, 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 no Ahí me contaron por ahí el licor caldo con el sentimiento Y un color de pecho que te está matando Tanto yo huyzo soy yo no tomo ya casi ni salgo Aunque otras mujeres que viven llamando Pero tú no me quieres pelear, pelear, pelear Te van a dar las cosas porque no Y ahí cambio yo y siempre todo ahí, ahí, ahí Otro amor imatible para ti, cada vez que te quieren terminar Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Ahí coge el mínimo y no acabes de estar peleando conmigo Así que llámate esa amiga, sé decir que te tengo recomendado Otras amigas que quieren enamorarme Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Ahí coge el mínimo y no acabes con el pobre Julio Oye, este saco, vale Oye, va a manejarlo Y suéltame, suéltame Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchachos Yo sé que la noche está comenzando Pero vamos a entrar en calor Vamos a entrar en calor, así que ¡Sumoza!